A partir de las siete de la mañana de este día que abre el sistema de pagos electrónicos e interbancarios, el famoso SPEI, las transferencias, ya el primer grupo de empresarios solidarios identificados por el Seguro Social y en coordinación con Economía y con Hacienda ya deben de empezar a recibir sus primeros depósitos de 25 mil pesos. Son los empresarios solidarios que no dieron de baja en enero, febrero y marzo a nadie de su plantilla de personal. Y estos primeros de este día nada más son 21 mil 582, 21 mil 582 empresarios solidarios, son la gran mayoría empresas de uno a diez empleados, misceláneas, ferreterías, papelerías, carpinterías, abarrotes. Entonces, ese ejercicio solamente del día de hoy del depósito, la transferencia de 21 mil 582 empresarios solidarios es por un monto de 539 mil 550 millones de pesos. Eso es lo que hoy se está dispersando a estos 21 mil pequeños y solidarios empresarios.